Whatsapp se cae dos veces en el último día del año. Desde hace varias horas, los usuarios en redes sociales han reportado cómo se ha caído el servicio de mensajería y a través de un mapa podemos ver en qué zonas del mundo está afectando esta falla del servicio de Whatsapp. Vemos que comienza en Europa y está empezando a afectar a América. Como alternativas a Whatsapp, si no te funciona, pues puedes utilizar servicios como es Telegram. No es la primera vez que se reportan fallas masivas en el servicio. Ya hace un año se estaba reportando una mudanza masiva de usuarios de Whatsapp a Telegram porque dicen que es más seguro. Sin embargo, pues Whatsapp sigue siendo una de las aplicaciones más populares. Vemos aquí algunos de los memes de la gente que sube después de la falla. Y pues bueno, esperemos que se restablezca pronto el servicio. Por lo pronto puedes usar otras alternativas como aquí la misma gente está recomendando que es Telegram y iMessage.